Hablando del ámbito electoral, a esta hora se presenta un balance en el marco del Poder Electoral Venezolano en el lugar Mesber Patricia Bolívar. Así es, a esta hora establecemos el contacto informativo desde la sede del Consejo Nacional Electoral donde se produce importante información. Vamos a escuchar palabras del Rector Alexis Corredor, Presidente de la Comisión de Registro Civil y Electoral. La Comisión de Registro Civil y Electoral es el Consejo Nacional Electoral. Buenas tardes para todos y para todas. Muchas gracias por la asistencia. Sean bienvenidos y bienvenidos cada uno de los compañeros trabajadores de los medios de comunicación. En primer lugar, en nombre del directorio del Consejo Nacional Electoral, queremos agradecer a los trabajadores y trabajadoras del Consejo Nacional Electoral que mancomunadamente trabajaron para culminar felizmente esta jornada especial del registro electoral. En segundo lugar, queremos agradecer a los medios de comunicación por su respaldo, por su interés que manifestaron durante estos 45 días, por divulgar, por invitar a la población venezolana a ejercer un derecho establecido en la Constitución, en la Ley Orgánica del Proceso Electoral que tiene que ver con inscribirse, actualizar su información y sobre todo cambiar de centro de votación. Y por supuesto a los trabajadores y al pueblo venezolano, porque con su participación desde el primero de junio y hasta el día de ayer, hasta altas horas de la noche, bien, logramos ver la voluntad de actualizar toda su información en función de participar en el evento electoral del 21 de noviembre. Uno de los aspectos que queremos resaltar al pueblo venezolano es que en relación al proceso de la jornada especial durante el 2018 y 2020, tuvimos una significativa presencia de agentes y de máquinas para ejercer todo el proceso técnico en cada uno de los centros de actualización de información electoral. Para nosotros eso implica un avance que ha hecho este Consejo Nacional Electoral gracias a la participación de sus trabajadores, a la voluntad que hemos encontrado en un equipo de trabajadores y trabajadoras que con un alto, una alta mística y un alto compromiso institucional nos permite hoy indicar los datos y la información que le queremos vertir en estos momentos. Es importante decirles a todos ustedes y al pueblo venezolano y que los medios de comunicación e información nos permitan transmitir la misma, que a partir del 25 de julio, es decir, dentro de una semana aproximadamente, nosotros vamos a presentar a través de la página web del Consejo Nacional Electoral www.cne.gov.be, a través del 2637, a través de los mensajes de texto y por el 800 votemos, es decir, el 866-3667, la posibilidad de que nuestro pueblo, una vez que nosotros demos la información del registro preliminar, puedan de alguna manera establecer si se encuentran en nuestro registro electoral. Esta jornada que culminó el día de ayer duró 45 días. Bien, decíamos hace poco que estableciendo el comparativo, bien, nosotros podemos decir que en el 2018, la jornada en el 2020 fue de 37 días. La de ayer culminó con 45 días. La del 2018, a propósito de las elecciones municipales, fue de un mes. Y nosotros, a propósito de la situación del país, solicitud inclusive de los actores políticos, bien, y el consenso entre los cinco rectores y rectoras, acordamos de extender esta jornada especial por 45 días. Bien, podemos decir que esta jornada que inició el 1 de junio y culminó felizmente el día de ayer, con un número de centros, de mil y de mil centros, para hacer la actualización, y de dos mil agentes. Si alguno de ustedes, con toda seguridad, asistieron a cualquiera de los centros de actualización, pudieron conseguir dos personas allí. Bien, tomaban los datos, ejecutaban todo el tema técnico, para permitir al usuario y al usuario a poder realizar con tranquilidad, guardando las medidas de bioseguridad, que en eso nos preocupamos, bien, de garantizar el tema de la bioseguridad, bueno, realizar su proceso. En todos los centros trabajamos desde 8 a 2 de la tarde, en algunos casos se extendió hasta las 4 de la tarde durante los 45 días, y además de eso trabajamos sábado y domingo. Inclusive ayer en la noche yo tuve la oportunidad de estar con la ingeniera Amelia Alter en nuestra oficina en Plaza Venezuela, y todavía cuando eran las 10 de la noche teníamos algunos electores, bien, algunos usuarios y usuarias, actualizando la información. Para nosotros es importante decirle al país que al finalizar esta jornada nosotros tenemos un total de movimientos de 1.390.025 movimientos. Repito, 1.390.025 movimientos distribuidos de la siguiente manera. Los nuevos inscritos y nuevas inscritas, 431.122 usuarios y usuarias. Repito, 431.122 venezolanas y venezolanas que por vez primera ingresaron a nuestro registro electoral. Hubo un total de 134.247 personas que actualizaron sus datos y un total de 824.656 venezolanos y venezolanas que cambiaron de centro de votación. En total, el movimiento que tuvimos fue de 1.390.025 y el promedio diario, es importante destacar esto, fue de 30.889.44 por día. Debemos decir que por supuesto tuvimos unos picos altos en las primeras semanas, las primeras dos semanas, luego se fue estabilizando, inclusive la semana pasada tuvimos un pico entre 26.000 y 27.500 personas por día y entre el miércoles y el jueves de esta semana volvió a subir nuevamente un poco el pico. Podemos decir también lo siguiente, querido pueblo de Venezuela, compañeros de la prensa, que tenemos el estado Zulia con el estado con mayor movimiento de actualización o digamos de la realización de esta jornada especial, con 54.626 movimientos. El estado Miranda, 34.530. El estado Anzuategui, 32.004 movimientos. El estado Carabobo, 24.180. El estado Lara, 22.264. El estado Monagas, 20.758. Y el estado Sucre, 21.171. Como podemos ver, hay una buena distribución en el occidente, en el centro y en el oriente sur de Venezuela. Importante para nosotros destacarles que a la fecha llevamos un proceso de depuración o de, si pudiéramos decir efectivamente depuración a través de la desincorporación y sobre todo contabilizar la cantidad de fallecidos y fallecidas durante el año, bien, de 111.000 personas que hemos incorporado, por supuesto, o hemos desincorporado, mejor dicho, de nuestro registro electoral. Debemos decir que entre el primero de junio y el 15 de julio hubo un proceso de seguimiento y de supervisión. Estuvimos atentos, atentas a todo el proceso que se venía realizando durante todos estos 45 días. Nosotros, a partir del día de mañana, 18 de julio y hasta el 24 de julio, día del natalicio de nuestro padre Libertador, vamos a estar realizando un proceso que denominamos la generación del registro electoral preliminar. Repito, generación del registro electoral preliminar. Y queremos enfatizar en el tema preliminar, porque nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras de la Oficina Nacional del Registro Electoral, que como todos ustedes saben, está situado acá en la Plaza Venezuela, están recibiendo, bien, desde el día de ayer, toda la información. En algunos municipios del sur de Venezuela y sobre todo en algunos estados de Venezuela que han sido afectados por el tema de las lluvias, recordemos que tenemos una onda tropical radicada en el Caribe, muy cerca de nuestro país, y eso afecta de alguna manera la transmisión de los resultados, bien, ha influido, bien, en que algunos datos no hayan llegado. Sin embargo, bien, tenemos prácticamente el 98, 99% de la información. Entonces, este registro electoral, bien, preliminar, comienza a sustanciarse a partir del día de mañana, 18, sábado 18 de julio, y culmina el próximo sábado 24 de julio. A partir de ese momento, nosotros recibimos, como Comisión de Registro Electoral y Civil, recibimos la información que nos da nuestra Oficina Nacional de Registro Electoral, la discutimos en la Comisión, aprobamos en la Comisión el registro preliminar, lo presentamos ante el directorio del Consejo Nacional Electoral, y debemos proceder el día 25 de julio, es decir, el domingo de la semana que viene, debemos estar aprobando en directorio el registro preliminar y su publicación, para que a partir de ese momento se inicien dos procesos. Uno de ellos es el periodo de impugnación y solicitudes de incorporación, lo que conocemos cotidianamente, popularmente, como reclamos, bien. Ese periodo de impugnación y solicitudes de incorporación será del 26 de julio hasta el 10 de agosto. En ese lapso, que pueden utilizar la página del CNE, el número que les dimos al principio de esta rueda de prensa, bien, y el 800 votemos, allí pueden los usuarios y usuarias, los ciudadanos y ciudadanas venezolanas, consultar, bien, si aparecen en el registro, si no aparecen, o alguna anomalía, bien. Y una vez reportado, a través de ese medio de comunicación, se procede a hacer la subsanación si el caso requiriera. Y el día 3 de agosto, el día 3 de agosto, iniciamos la auditoría de un solo día de ese registro preliminar. A partir de ese momento, entonces nosotros comenzamos a generar el registro electoral definitivo o padrón electoral que debemos estar publicando el día 26 de agosto. Con esto nosotros queremos indicar que, una vez culminado el día de ayer, este proceso, esta jornada especial, para nuestra directiva, es importante decir al pueblo venezolano que su conducta cívica, su compromiso con la paz, su compromiso con la necesidad de garantizar un proceso de convivencia pacífica y de profundizar el papel que juega para nosotros el tema de las elecciones, queda evidenciado a través de estos números que nosotros les acabamos de participar. De tal manera, pues, queridos compañeros de los medios de comunicación, estamos listos para cualquier pregunta de parte de ustedes. Muchas gracias. En este momento se ha inicio el ciclo de preguntas y respuestas con Liz Flores, Benevisión. Buenas tardes. Buenas tardes, Liz. ¿Cómo te ha dicho? Usted ha mencionado diferentes fases que se van a realizar a partir de ahora, una vez terminada la fase de registro electoral. A propósito de esto, yo quisiera que usted le explicara a los venezolanos quienes participan en las siguientes fases que están por realizarse por parte de... si participan algunos observadores, voceros, en lo que es la parte de realización del registro preliminar. Como también me quiero referir a la parte de la auditoría. Si puede dar mayores detalles de esa auditoría en cuanto a quienes participan, qué es lo que se hace para dar garantía de que el registro está apegado a las normas, tiene transparencia y todo esto. Que nos diera esos detalles de en qué va a consistir esa auditoría y quiénes visualizan todo el proceso de cara a lo que ustedes tienen que realizar de ahora en adelante. Y también quisiera saber qué le parece el hecho de que fueran, creo que más de 400 mil nuevos electores y eso llena un poco las expectativas que ustedes tenían. ¿Qué le parece esa cifra de registro de jóvenes o nuevos electores dentro del registro electoral? Gracias, Liz. Bueno, fíjense. En relación a la última pregunta, evidentemente nosotros llegamos aquí al CNE el 5 de mayo. ¿Bien? Y nos estrenamos si se quiere asumiendo esa responsabilidad de la jornada nacional del registro electoral. Los trabajadores y trabajadoras del CNE acostumbrados a realizar estos eventos y comprometidos a superar cualquier obstáculo nos indican que es digamos un buen síntoma. ¿Bien? El hecho de que 422 mil y tanto de personas se hayan incorporado al nuevo registro electoral nos indica dos cosas. En primer lugar que un proceso que se inició hace años en Venezuela de ampliar las posibilidades de acceder al registro electoral traen como consecuencia que cada día la barra se aplate o la columna se achate un poquito como dicen por allí. Eso en primer lugar. Muchos venezolanos y venezolanas que por vez primera cumplen los 18 años o hasta el 21 de noviembre porque insistimos mucho en eso consideraron conveniente bueno inscribirse. Esa cifra repito para nosotros partiendo del análisis que hacen nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras es un buen síntoma. Es un buen síntoma porque nos indica primero que hay ya mucha gente inscrita y en segundo lugar que los jóvenes las jóvenes y sobre todo las personas que se inscriben por vez primera atendieron un llamado partiendo de sus necesidades y de sus digamos inquietudes. Nosotros realmente no nos propusimos como directiva una cifra. Bien, no nos propusimos digamos un número entre otras cosas porque estábamos tomando en cuenta el carácter de este evento electoral. Es un evento electoral regional, es un evento electoral municipal y a diferencia de los presidenciales siempre los votantes bien, siempre el pueblo elector bien, se comporta de distintas formas. De tal manera que ese número para nosotros resulta bastante agradable. En el sentido de la auditoría es una auditoría prácticamente interna del CNE. Bien, porque en estos momentos bien, nosotros una vez que culminamos el día de ayer en el proceso e iniciamos el día de mañana lo que es el registro preliminar la generación del registro preliminar con los trabajadores involucrados bien, con las otras dependencias del CNE los que se abocan a subsanar bien, a recabar los datos y a organizarlos para que luego venga el periodo de la impugnación. Es fundamentalmente un proceso interno del CNE y igualmente con la con la auditoría la auditoría del 3 de agosto es una auditoría interna que se hace por el CNE en función de garantizar y de entregarle al país de entregarle a los actores políticos bien, un registro preliminar y a partir de allí ingresan ellos a realizar digamos su aporte a esta parte del proceso del cronograma electoral. Un aspecto interesante que nosotros queremos destacar antes de recibir la próxima pregunta es que nosotros les facilitamos a los actores políticos la posibilidad de que ellos contribuyeran también a fortalecer esta jornada especial. Los actores políticos nos solicitaron la posibilidad de tener una credencial de estar en los centros de actualización y nosotros les facilitamos a través de nuestra página web y un responsable que designó cada partido político o cada actor político la posibilidad bien de que ellos generaran unos testigos que estuvieron municipal y estadalmente en los puntos de inscripción de tal manera que también coayudaron a que esta cifra de los 422 mil y pico de nuevos inscritos sea también un aporte de los actores políticos. Siguiente pregunta. Para finalizar Meisberg Bolívar Venezolana de Televisión. Buenas tardes. Buenas tardes. En primer lugar la primera pregunta va relacionada con el tema de los testigos los partidos políticos sobre todo de oposición hicieron la solicitud de colocar estos testigos en cada uno de estos puntos de la jornada quisiera saber si existe un balance una cantidad una cifra de personas de esos testigos que fueron acreditados por el Consejo Nacional Electoral cuál sería. En segundo lugar en esta semana tuvimos la visita de la misión exploratoria de la Unión Europea quisiera saber qué otras instituciones qué otros organismos internacionales ha invitado al Consejo Nacional Electoral para el proceso de veeduría y en tercer lugar se aproximan las primarias del Partido Socialista Unido de Venezuela el Consejo Nacional Electoral brindará asistencia al partido para este proceso. Ok, muchas gracias. Fíjense en el caso de los testigos de las credenciales de testigos es para este proceso de la jornada especial bien en una reunión que tuvo la comisión de participación que dirige el vicepresidente Enrique Márquez recibió la solicitud nosotros lo aprobamos le generamos a ellos la posibilidad de que cada uno de los partidos designara un responsable en cada estado para que elaborara la lista y luego previa consulta con nosotros nosotros poder activarles a través del medio tecnológico la posibilidad de que ellos imprimieran la cantidad de testigos bien es para el proceso es para este proceso de la jornada especial no tenemos hasta ahora una cifra digamos establecida sin embargo podemos decir que los partidos políticos tuvieron aceptación y tuvieron de alguna manera una disposición a participar con nosotros en la participación como testigos del proceso recordemos que ellos no pueden ni ellas ni pueden operar las máquinas sino simplemente ser observadores en segundo lugar en relación a lo de la misión de la Unión Europea efectivamente nosotros hicimos una reunión con ellos el día martes en este caso la comisión de registro electoral y participación ciudadana perdón y registro civil y a partir de este momento nosotros entregamos toda una información no tenemos hasta ahora digamos información porque lo vamos a evaluar como directorio vamos a evaluar algunas solicitudes y recordemos que este es un trabajo mancomunado también con el Ejecutivo Nacional como poder autónomo que somos el poder electoral de alguna manera podemos recibir algunas solicitudes que indudablemente nosotros las trabajamos bien y en correspondencia con la relación con el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores establecemos la pertinencia de la participación de otros observadores o representantes o delegaciones internacionales y el otro aspecto en relación a las elecciones internas del Partido Socialista evidentemente ellos solicitaron el apoyo nuestro todo el tema digamos técnico en relación a las listas en relación a los candidatos es un proceso muy particular del Partido Socialista Unido de Venezuela nosotros vamos a colocar nuestras máquinas nuestros operadores para que una vez que ellos nos hagan llegar toda la información la Junta Nacional Electoral procese toda esa información y se pueda realizar el día 8 de agosto sus elecciones primarias asimismo tenemos solicitudes hemos escuchado y visto por la prensa algunas solicitudes de los partidos de oposición pero estamos esperando estamos esperando para nosotros poder indicar si ellos lo solicitan nosotros con mucho gusto estaremos dando todo el apoyo técnico el Consejo Nacional Electoral bien acabamos de escuchar palabras del rector y presidente de la Comisión de Registro Civil y Electoral Alexis Corredor quien ha dado un balance en lo que ha sido la jornada especial de registro y actualización de datos que se desarrolló hasta el día 15 de julio en nuestro país ha dicho que más de 1.390.000 movimientos se desarrollaron durante estas jornadas de los cuales 431.000 nuevos inscritos se registraron durante esta jornada especial también ha dicho que a partir del día 18 de julio iniciará todo el proceso de generación del nuevo registro preliminar y posteriormente a eso se iniciarán los laxos para todo lo que tiene que ver con las impugnaciones o incorporaciones que correspondan además ha dicho que ya se preparan también para la solicitud que ha hecho el Partido Socialista Unido de Venezuela en cuanto a la asistencia que brindará el Consejo Nacional Electoral para todo este proceso de primarias que se desarrollará el día 8 de agosto es la información y con ella retornamos el contacto de la asistencia de la asistencia de la asistencia